El vídeo que les traigo hoy es una joya. Ocurre con las dictaduras, con los gobiernos autoritarios y sobre todo cuando las dictaduras siempre disfrazan sus mensajes de propaganda como unos inocentes mensajes a la población, en este caso de los niños del mundo. Vamos a analizar un mensaje del entonces dictador de España, Francisco Franco. Vamos a un contexto rapidísimo. Francisco Franco fue un general que luchó y derrotó a la Segunda República Española e instauró una dictadura que duró de 1938 a 1976. Persiguió a opositores, persiguió a la gente que no estaba a favor de él, adoctrinó a España, suprimió muchísimas artes, culturas, estableció el castellano como el idioma oficial de la península, en fin. Quien no estaba de acuerdo con él era perseguido, exiliado, encarcelado o fusilado por ahí. Nadie le hizo frente y la dictadura terminó hasta que él se murió. El vídeo que vamos a ver el día de hoy ocurre justamente a la mitad de su dictadura y vamos a ver a cuadro en una película que se hace ahí, una filmación en la cual Francisco Franco aparece con su esposa Carmen Polo y con su hija pequeña en ese momento, Carmen Franco. Y aquí casual, Francisco Franco dice, oye, le dice a su hija, ¿no quieres mandarle un mensaje a los niños del mundo? Y entonces la niña manda un mensaje a los niños del mundo. Vamos a ver el vídeo cómo va y ahorita vamos a analizar sus partes. Oye, nena. ¿Qué? ¿Quieres decirle algo a los niños del mundo? Bueno, no, pero ¿qué les digo? Lo que quieras. Tido a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria, a los que yo envío un beso fraternal. Vive España. Pues yo no sé francamente cómo el dictador trataría a su familia. Él tuvo dos hijos, esta niña que aparece en ese momento niña, Carmen Franco y Polo Franco, dos hijos que tuvo con su esposa de toda la vida, Carmen Polo. Yo no sé cómo los trataría, pero a ver, el primer, la primera cosa que quiero que tomemos atención es cómo se refiere a ella. Oye, nena. ¿Qué quiero decir? Oye, nena. ¿Qué quiero decir? Oye, nena. ¿Qué quiero decir? No le dice, oye, Carmen. No le dice, oye, hija. Oye, nena. ¿No? Muy despersonalizado. Pero bueno, ahí vamos a otro punto interesante y es aquí donde quiero llamar su atención. Evidentemente, la niña dice, bueno, pero pues, ¿qué les digo? Y él dice, pues, lo que quieras. Así como, pues, de tu ronco pecho. Vamos a improvisar. En realidad, es una recitación que la niña Carmen se aprende de memoria y la recita ahí de memoria en compañía de su mamá. Pero quiero que vean al dictador Francisco Franco. Quiero que lo observen más de cerca. Digo a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria. ¿Qué tal, eh? Evidentemente, Francisco Franco debió haber escrito, debió haber redactado esas líneas y le dijo, apréndetelas, apréndetelas, memorízalas, memorízalas. Yo tengo la sensación, esto es una especulación mía, que tal vez Carmen, la pequeña niña Carmen, debió haber ensayado muchas veces y no le salía y no le salía. ¿Por qué les digo esto? Por dos razones. Porque evidentemente Francisco Franco está vocalizando la recitación de la niña. Esto quiere decir que está tratando de darse cuenta si la niña repite exactamente las líneas como él las escribió. Entonces, él tiene mucha ansiedad, por esa razón está vocalizando. Véanlo bien. Digo a Dios que todos los niños del mundo no conozcan los sufrimientos y las tristezas que tienen los niños que aún están en poder de los enemigos de mi patria. La otra razón por la que me parece que han de haber ensayado muchísimo, porque a la niña no le salía la recitación, es la cara de angustia de la mamá. Ahí estamos viendo a la esposa del dictador Carmen Polo con una cara de angustia. Obsérvenla, por favor. Ahí está, miren nada más. Está sumamente angustiada. Evidentemente cuando termina la niña, termina la recitación, levanta la mano, una coreografía que debió haberle enseñado su papá, levanta la mano, dice Viva España. Bueno, hay un movimiento corporal de la mamá de alivio total. Ay, de alivio, sí. A los que yo envío un beso fraternal. Viva España. Ya le salió, al fin le salió, ¿no? Este es el punto. Y finalmente un detalle importante. De los enemigos de mi patria. Exacto, los enemigos de la patria. Los dictadores inevitablemente se vuelven adoradores de la patria. No hay personaje que ame más a la patria que un dictador, que un líder autoritario, porque ellos aman a la patria, la rescatan, la moralizan, la sacan de la oscuridad. Y ellos son los redentores de la patria. Por eso siempre los dictadores y los autoritarios tienen estos discursos de amor a la patria. Bueno, aman tanto a la patria que se quedan en el poder muchísimo más tiempo y se eternizan. En este caso Francisco Franco gobernó España hasta que se murió. Aman tanto a la patria que ya no pueden dejar el poder. Y como ellos encarnan a la patria, ellos son la patria, pues bueno, quien esté en desacuerdo con el líder autoritario, con el tirano, con el dictador, pues es un enemigo de la patria. Por eso estas pequeñas claves de gobiernos autoritarios. ¿Qué les parece el video? Es interesante, ¿no? Ahí está, los discursos de una dictadura, de un régimen autoritario, siempre disfrazados de un lindo y un inocente mensaje a la población y al mundo entero. En este caso incluso hasta para los niños del mundo. Un capítulo de la historia que les quise compartir el día de hoy. ¿Pero qué opinan comunicreativos? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comunicreando. Pásenla bien. Hasta pronto.